Bienvenidos a RSTV. Hace unos días, Arca Continental, Corporación Lindley, acaba de ser reconocida con el gran premio AVE a la Responsabilidad Social Laboral 2016. Hemos invitado al señor Carlos Vibar, director de Capital Humano de la Corporación Lindley, para que nos explique un poco cómo lograron este reconocimiento. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Deben estar ustedes felices por la cantidad de trabajadores, por la coyuntura también que se presta este año, porque ya está Arca Continental junto con Corporación Lindley trabajando en el país, y es una nueva identidad que tienen que buscar los trabajadores también, ¿no? Sí, estamos súper felices, principalmente porque esto es el fruto de un trabajo que hemos sostenido que hemos venido llevando a cabo desde hace varios años. Hace varios años comenzamos a trabajar en programas de recursos humanos, podríamos decir innovadores, o en todo caso diferentes a los que tienen otras compañías, pero también la propuesta para generar una marca de valor, una propuesta de valor de una marca empleadora que nosotros le decimos que es una propuesta de valor compartida, ¿no? Porque representa tanto lo que la compañía necesita de su gente, como lo que la gente espera de trabajar en una compañía como la nuestra. ¿Por qué este reconocimiento crees tú que te otorga AVE a la compañía? Bueno, la Asociación de Buenos Empleadores ha visto en Arca Continental Corporación Lindley una empresa que es consecuente con lo que predica, con lo que preguna, ¿no es cierto? Nosotros decimos que el capital humano es nuestro principal activo y eso es verdad y lo producimos en hechos, ¿no? De hecho, los programas por los que hemos sido reconocidos, incluido el Gran Premio AVE, no hacen más que constatar de que para nosotros el capital humano es primordial. Podemos tener muy buenos procesos, podemos tener tecnología de punta, nuestros procesos comerciales nos han llevado a capturar un volumen importante de mercado, pero todo pasa con las personas, ¿no? Y si realmente las personas no pueden desarrollarse, crecer en un ambiente de trabajo agradable, creemos que nada de estos sistemas, estos procesos, etc., no podrían funcionar como funcionan, ¿no? Adicionalmente que la responsabilidad social y las buenas prácticas deben empezar en casa, desde adentro. Así es. Y se hace justamente con los trabajadores. Así es. Y una compañía con la tradición de la nuestra, la compañía que creó la Inca Kuala, no puede estar al margen de ese tipo de prácticas, ¿no? Y de hecho, y eso es un poco lo que decimos en nuestra propuesta de valor, o sea, nosotros decimos a nuestra gente saborea el éxito, ¿no? Y ¿por qué? Porque trabajamos en una compañía de bebidas, una compañía que busca satisfacer a un consumidor ávido de satisfacer y calmar su sed. Y esa misma experiencia queremos trasladarla a la experiencia de trabajar en una compañía como la nuestra, ¿no? Que la gente día a día encuentra oportunidades para crecer, para desarrollarse, para vivir una experiencia diferente con sus familias, para tener acceso a beneficios que una compañía como la nuestra puede dar, etcétera, ¿no? Que toda su experiencia de trabajar en Lindley sea un constante saborear el éxito. ¿Con cuántos trabajadores cuentas actualmente? 3.600 trabajadores directos. ¿A nivel nacional? A nivel de diferentes plantas. Distribuidos en seis plantas a nivel nacional. Ahora, ¿se esperaba quizás con este cambio de mando, con estos nuevos dueños que es Arca Continental, una trabajadora nacional mexicana que viene con una cultura laboral totalmente diferente, quizás a la que tenía la Corporación Lindley, que más viene de una raíz, de una empresa familiar, que se comportan de manera diferente. ¿Cómo han podido adaptarse tan rápido los trabajadores o todavía no se siente la cultura empresarial de Arca Continental en Lindley? Yo te diría que no ha sido así, no ha sido tan difícil, ¿no? Porque Corporación Lindley, como bien lo has dicho, es una compañía de origen familiar, ¿no? Es una familia que alguna vez decidió poner sus operaciones en el club. A trabajadores Bacu le costó justamente. Claro, pero el caso de ella ha sido diferente porque Arca Continental, que es la compañía con quienes tenemos la alianza estratégica, es una compañía que también es de origen familiar, ¿no es cierto? Y al final son un grupo de familia, ¿no es cierto? Entonces, ambos somos embotelladores, ambos somos distribuidores y comercializadores de los productos de Coca-Cola. Entonces, somos compañías que respiramos el mismo ambiente, respiramos, venimos de orígenes parecidos, somos líderes de mercado, creemos en el capital humano, etc. Entonces, ha sido, yo te diría que la integración ha sido mucho más fácil de lo que podría pensarse, ¿no? O sea, ha sido una integración que fluye naturalmente, ¿no es cierto? Porque en realidad el gran atributo de este proceso ha sido algo que le denominamos avenidas de valor, donde íbamos encontrando las cosas que mejor hacía cada compañía y con eso nos íbamos quedando. Entonces, es un proceso donde ambas culturas se han enriquecido, tanto la de Lindley como la de Arca Continental y juntos hemos dado lugar a una nueva cultura que es la cultura Arca Continental Corporación Lindley. Inclusive hay cosas muy positivas que Arca Continental puede tomar de la Corporación Lindley y llevarla a México o a otras plantas que tiene la región. Por supuesto, ya hay elementos que son propios del país y se quedarán aquí igual de México, ¿no? Que son propios de México y servirán solamente para México. Carlos, ¿qué proyectos tienen ustedes dentro de la compañía que hacen de que la Corporación sea una empresa diferente por sus trabajadores? O tanquería por sus trabajadores, por la parte de ser una marca tanquería para todos los peruanos. A ver, nosotros, y tiene que ver con los premios, ¿sabe?, que recibimos, ¿no? Nosotros nos premiaron, entre otras cosas, por nuestros programas de seguridad, por un ambiente de trabajo de seguro, ambiente de trabajo seguro. Y nosotros, la seguridad, por ejemplo, es algo que nos hemos tomado muy en serio en la compañía. Una compañía, sobre todo, que es industrial y que tiene gente en plantas, gente trabajando en la calle. Entonces, creemos que si no aseguramos altos estándares de seguridad, comenzamos mal. Entonces, por eso, desde hace unos años hemos conducido un trabajo que nos ha llevado a disminuir el promedio de accidente de trabajo, que nos ha llevado a inculcar una cultura de seguridad, pero desde el punto de vista de la propia persona. Cada quien es responsable de su seguridad, ¿no? Y más aún pensando en sus familias, ¿no es cierto?, porque la familia quiere que la persona toda la noche regrese a su casa bien, de salud, tal como salió, ¿no es cierto? Entonces, es un poco la cultura que hemos implementado, ¿no? Otro de los reconocimientos que hemos tenido por nuestro programa de desarrollo de personas, de gestión de talento, de sucesión. Entonces, ese es otro de los temas, por ejemplo, en el que nosotros venimos trabajando en su año y vamos a seguir trabajando. Nosotros tenemos que hacer que nuestra gente sienta que en Lindley, en Arca Continental Corporación Lindley, hay oportunidades para crecer. Es una compañía que, como es una compañía de consumo masivo, todos los días cambia, todos los días se transforma, todos los días estamos en proyectos para satisfacer a clientes y consumidores. ¿Tienen implementado un trainee? ¿Tienen implementado ya en Lindley? También tenemos un programa de trainees que conversa con este programa de talentos. Este programa de talentos busca crear oportunidades para toda la gente, para ir promoviendo, para ir desarrollándose, no solamente en línea vertical, sino también horizontal en términos transformacionales. Y esto viene acompañado de un programa de trainees que, a su vez, se subdivide en dos. Hay un programa de trainees y hay un programa que le llamamos fábrica de talentos. El programa de trainees está dirigido a encontrar potenciales, potenciales prospectos de universidades, líderes, para cubrir posiciones en las áreas staff. Y el programa fábrica de líderes está orientado a encontrar talentos, pero para cubrir posiciones en técnicas, en la planta. Fundamentalmente técnicas y de supervisión, pero enfocado al personal industrial. ¿A cuántos chicos han podido captar en este último año, por ejemplo? Mira, justo acá, estamos en una convocatoria, por ejemplo, en este cuento, hicimos una convocatoria para el programa de trainees y el sábado tuvimos, bueno, tuvimos 4 mil personas que postularon al programa, ¿no? Y de eso se hemos hecho en selección y hemos, el sábado, hemos evaluado a más de 200 personas en la compañía para, al final, quedarnos con 8 o 10 personas. ¡Qué bárbaro! Pero eso prueba el poder de convocatoria que poco a poco vamos teniendo, ¿no es cierto? Por ese tipo de prácticas. Con respecto a los trabajadores, a obreros, a empleados, personal de mando medio, ¿qué proyectos hay de involucrarlos más con la empresa y también crecer junto a ellos? A ver, nosotros creemos que toda persona en la compañía tiene que ser reconocida por el dado de contribución a los objetivos de la compañía, ¿no? Y para nosotros, los operarios, todo el personal operativo de la planta, en realidad, deberíamos pensarnos como un concepto de pirámide invertida, ¿no? Si nosotros tradicionalmente, en la pirámide empresarial, los gerentes están arriba y debajo están los operarios. Para nosotros, ese concepto es diferente, ¿no? Porque son ellos los que están produciendo las bebidas que luego otras personas van a poner en los puntos de venta para que venga el consumidor y las compre, ¿no? Entonces, es importantísimo tener a esas personas motivadas y comprometidas, pero sobre todo alineadas con los objetivos de negocio, ¿no? Y con ellos también hemos desarrollado programas, por ejemplo, tenemos un programa de compensación variable que premia buenos resultados en todas nuestras plantas, tenemos programas de seguridad como los que ya comenté, tenemos programas para desarrollar también a los mandos medios que trabajan directamente con esas personas, ¿no? Tenemos un programa de semágenes en acción que busca que los problemas que se suscitan en el día a día sean resueltos en el día a día, ¿no? Porque nosotros creemos que cualquier persona de la compañía tiene el derecho de irle a su jefe y preguntarle lo que desee saber, quejarse por lo que tenga que quejarse o preguntar sobre resultados del negocio, por ejemplo, y tiene que encontrar una respuesta, ¿no? Si el jefe no la tiene, pues va a la busca y se la da. Y en ese sentido tratamos de tener una cultura abierta, ¿no es cierto? Donde esa marca empleadora a la que te hacía mención de valor compartido también llegue al personal de la planta. Y estos programas de flexibilidad, por ejemplo, también lleguen al personal de la planta. En realidad es difícil, porque es un público diferente al público administrativo, pero se puede. Y de hecho nosotros también tenemos programas para el sector operativo, ¿no? Si nos ha ganado el tiempo, Carlos, me gustaría seguir conversando contigo sobre el tema. Te dejo abierta la oportunidad para otra ocasión. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho y bueno, felicitaros nada más por este premio que les ha otorgado AVE por sus buenas prácticas. Muchas gracias. Bien. Ha sido Carlos Vivar, director de Capital Humano de Corporación Lire Arca Continental. Ya regresamos.